Para continuación os explicaremos cómo se instala el Veloglass. Para continuación os explicaremos cómo se instala el Veloglass. Le estamos aplicando lo que es el pegamento de la marca de garza. A continuación cogemos la tira y la vamos colocando. Vamos. 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 Vamos a cortar. Vamos. 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 Ahora compreıp visto que ya hemos colocado tres tiras completas desde la esquina y alfinal del acabo nos quedan aproximadamente unos quince centímetros. Entonces ahora tenemos que coger la tira grande y cortarla, que ahora ya os lo voy explicando. Voy a colocar otra vez aquí el teléfono. Entonces tenemos ya la última tira, entonces el lado bueno, que sería, bueno los dos son los lados buenos, pero la continuación de este sería este de aquí. Entonces cogemos este lado y calculamos aproximadamente, dejamos 5 centímetros más y con el cúter cortamos. Y ya tenemos el trocito. Lo que más complicado es en los trocitos pequeñitos. Entonces cogemos, cogemos la unión, ahí. Vamos primero bajando lo que es la unión, porque es un trozo pequeño. Ahí. Y una vez que ya lo tenemos, pues ya de lado. Así que ya. Así. Nos juntamos bien a la esquina, ahí está bien, y cortamos el sobrante, vamos a cortar el sobrante, ya nos queda nada más que el sobrante de la punta, lo quitamos bien al cerco, y ya directamente con el púter, quitamos el sobrante, y ya tendríamos puesto ya lo que es el merbolaz. Ahí tenemos la línea. Bueno, pues ya tenemos todo el piso puesto, tanto en techo como paredes, ya son las 8 y media de la tarde, así que lo que voy a hacer luego, ya mañana hago limpieza y con la luz del día, ya os hago un vídeo de todo lo que es de toda la casa, ya he puesto el velo. Bueno, ya aplicaremos el siguiente procedimiento. Bueno, va a seguir para que un poquito, voy a ponerlo solo, ya lo dejo en el vídeo. Gracias. Nosotros lo hemos proyectado con la máquina Con la islés Y el pegamento Ya tenemos instalado La fibra de vidrio Veloglass Que ya lo hicimos ayer ¡Gracias! 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 Bueno, ya el salón, que ayer también hice un vídeo que cuando lo estaba aplicando, bueno, instalando la fibra de vidrio, hice un vídeo a última hora, pero bueno, ya se ve mejor que más de día. Gracias. 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 Y aquí es donde ya he hecho un vídeo, como hemos instalado el velo glass, la fibra de vidrio de velo glass de regarsa, y aquí luego también veréis como voy aplicando el doblo glass, que ya lo tengo preparado, que es el siguiente procedimiento que vamos a hacer, pintar la mitad de plástico con mitad de pegamento, el pegamento tiene que ser el de regarsa, y aquí también haré los procedimientos del tendido con agua plástica, que le aplicaremos tres manos, dos de la capa gruesa y uno de la capa fina, pero bueno, para esos procedimientos queda todavía bastante. Entonces, a la continuación, igual, ya tenemos aquí preparado todo el material, todas las latas que nos hacen falta, y empezaré lo que es a pintar encima del velo glass, y luego dejaré el último paño, el del salón, para dejar luego ya la cámara fija. Así que voy a cortar, y luego ya lo pongo fijo. Así que voy a cortar, y luego ya lo pongo fijo. Bueno, pues a continuación, vamos a, estamos pintando lo que es el doblo glass, pues ya nos queda el último paño, de todo el piso. Hay que empajarlo bien. Ahí, bien mojadito. Ahí se penetra aquí la pintura con la fibra de vidrio. Así que voy a cortar. ¡Suscríbete! 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 Este procedimiento se llama doblaglas. Y eso está mezclado el material con mitad de pegamento y con mitad de plástico. Lo que estamos haciendo es pintando encima del velo. Para que hable más cuerpo y se ponga más duro. Y luego a continuación, una vez que esté ya pintado, ya mañana empezaremos lo que es empezar a aplicar ya la primera tendida de Aguaplas. Con un total aplicaremos de tres manos. Dos de grueso y dos de pino. Eso ya lo iremos explicando mañana. Voy a cambiar la cámara. A ver. Voy a cambiar la cámara del Agua, a ver si no se cae. Voy a cambiar la cámara del Agua. ¡Gracias! 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 Bueno y con esto ya tenemos terminado lo que es el doblagrán ¡Gracias! 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 Bueno, pues te doy el salón y vamos para el resto de la casa Gracias por ver el video 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 Ya doblado